La regidora Cristina Cabrera tomó vacaciones, ¿cuántos días de vacaciones tomó ella? Sí tomó vacaciones, ahorita no te podría decir no sé cuántos días tomó, no sé si tomó exactamente no sé cuántos días. Pero si hubo ahí un oficio donde ella se llevó a vacaciones. ¿Y le hicieron un pago? ¿El pago se le hizo normal lo que viene siendo su catorcena? No, se le corresponde a lo que es la prima vacacional, nada más a lo que se le paga. ¿La prima vacacional? ¿La prima vacacional? Sí. Dependiendo de los días, arriba de tres días ya se les paga a su prima. Ok, ella platicó con usted porque el pago no se le había hecho en efectivo. Ahí hubo una otra situación con la tarjeta en el banco, creo que ella no había ampliado el crédito o algo así, entonces ahí fue el problema. ¿Cómo le hacemos para obtener otra entrevista con usted? Pues ahorita vengo de una reunión y voy a otra reunión. Pero otro día fue mucho gusto, de hecho ya le había dado una cita a usted, pero ya no vino ese día que le había dado la cita. Bueno, sí la vine a buscar, pero me comentaron el viernes que había tomado días porque tuvo una cuestión de salud. Sí, pero así es, sí, de hecho todavía ahora entro y salgo, vengo a reuniones y me retiro. Sí, pero bueno, un día que podamos platicar, que yo pueda ir a platicar con usted. Con la semana que entra yo tengo tu número, yo le digo a mi secretaria que se comunique contigo y con mucho gusto la recibo ahí en la cocina. Bueno, ya dijo, muchas gracias.